Un buen cantante, lo venimos a regalaros el oído, lo que venimos a hacer es un bien al corazón. Quiero deciros que valoréis el cuero que tenéis, la iglesia que tenéis, porque de verdad desde que se ha pasado aquí, se ha sentido algo tan fuerte, a mí me ha hecho mucho bien. Y bueno, pues sin más freángulo vamos a intentar cantar un tono. Si podéis ser capaz de un poquito la luna. No tanto, no tanto. Y ya no digas más que el viernes es un gran problema. Y ya no digas más que el viernes es un cagoroso. Ya no detalles más que aliviarse en la miseria. Ya no digas más que aliviarse en la miseria. Y ya no digas más que aliviarse en la miseria. Y ya no digas más que aliviarse en la miseria. Y ya no digas más que aliviarse en la miseria. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Santo! ¡Oh, gloria! ¡Gloria! Bueno, con el permiso de paso Yo voy a contar un pequeño testimonio, ¿vale? ¡Aleluya! Y el testimonio es de que Un matrimonio Llevaron a su hijo al médico Y resulta de que este niño Lo llevan al médico porque cojeaba mucho Y le hacen una radiografía Y sale que la cadera la tenía cachito Y que no podía andar De tal manera que el médico lo cogió en brazos A ese niño Se lo entregó a su padre y le dijo Tu hijo necesita un milagro Porque tu hijo de aquí en adelante Ya no va a poder andar más Pues imagínate Al gitarrismo, ¿no? Empieza a llorar Con su mujer Y en la casa diciéndole a su mujer Pero ahora, ¿cómo hacemos con esto? Si llevas cuatro años, llevas su vida fría De momento que viene el tío Lolo Con un siervo más de palmera Viene y le empieza a contar Ese gitano el testimonio Le empieza a decir Que mira a mi hijo Mira la dificultad Donde estoy pasando Y yo veo que ya no puedo más Pastor, yo voy a tirar ya la toalla Y lo que son los hombres de Dios Que siempre arreglan el problema, ¿no? Se levantó el tío Lolo y dijo ¿Tú tienes fe, hijo? Y dijo, sí Si pues tu hijo ahora mismo va a ser sano Empieza a hablar con él Y ha pasado el tiempo Ese niño ha crecido Habla un poquito feo Con cuatro perillos de la barba Y es el que está contando esto ¡Aleluya! Que aunque pasen muchos problemas Pasen muchas dificultades No olvidéis Que siempre tenéis a Dios de vuestra parte Que Dios nunca sudeja solo Que Dios suene ¡Aleluya! 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 Dios y al que me... Amén Dios los bendiga en primer lugar Y quería compartiros un pequeño pensamiento De la parte del Señor De la parte del Señor Y me di cuenta Como que había algo Había una mano Que no me dejaba hablar Pero cuando esa mano se soltó Era... Es como si fuese un sueño Pero un sueño real Cuando esa mano se soltó Mi boca empezó a decir ¡Santo! 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 La vez que yo decía ¡Santo! ¡Más gloria recibía! Y esa mano desaparecía Quiero deciros con eso Que el enemigo lo que quiere en tu vida Es darte la adoración a Dios Al enemigo no le interesa que tú adores al Señor El enemigo no te va a dejar que tú estés a cuentas con Dios No va a querer que tú estés bien con el Señor Porque ese es un cometido Él para eso está Para hacernos tropezar Para hacernos sentir mal delante de Dios Pero tenemos un Dios misericordioso Que cuando Él acudimos Y encendemos como Pablo y Silas En medio de las circunstancias que ellos estaban Estaban en las velas de más adentro Habían sido golpeados Habían sido azotados Habían sido castigados Pero ellos entendieron Que adorar a Dios Era amar la presencia de Dios ¡Aleluya! Por encima de todo problema Ellos entendieron Era más importante Dios Que estén con ellos Estaban Por eso dejadles deciros Que cada uno de vosotros Sois transportadores de gloria Deciros que no es que importe Las circunstancias que se estén rodeando Que no importa las circunstancias Que sois vosotros Los que hacéis la circunstancia diferente ¿Por qué? Porque Jesucristo está de vuestro lado Deciros que ánimo y adelante Que el enemigo no quite el gozo de la salvación Que si no es adorando a Dios Porque solo en Dios Están las grandes recompensas Para nuestra vida Que el enemigo no quite el gozo de la salvación Aleluya Todavía hay esperanza Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Todavía no quite el gozo de la salvación Todavía hay solución Para todo el que se acerca Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Gloria al hombre Gloria al hombre Aleluya Aleluya Cuando me pongo de rodillas Todo cambia Todo cambia Todo cambia El problema El problema Que el problema se acerca Que el enemigo no quite el gozo de la salvación Aleluya Bueno hermanos Bueno hermanos Que el enemigo no quite el gozo de la salvación Que el enemigo no quite el gozo de la salvación Que el enemigo no quite el gozo de la salvación Que el enemigo no quite el gozo de la salvación Que el enemigo no quite el gozo de la salvación Él nos bendiga en el corazón Y quiere su vida Uno de los dos Venga uno de los dos Qué mal da Yo solo quiero saltarlos Porque de verdad que soy de Dios Yo no sé cantar Pero me daba lo mismo Sentía de cantar De cantar No tenía ninguna vergüenza Porque sé que estoy con mis hermanos Yo no quería deciros que será así Porque sé Que de aquí van a hacer Grandes propósitos Aleluya Daros un saludo Y quiero daros un consejo Hace mucho me puse a leer la Biblia Y dije Señor Dame un mensaje Que tenga Ese Ese De alguna forma Ese mirado En el momento que estaba pasando Y Dios me llevó un capítulo de la Biblia Y leí estas palabras Más vale Más vale Las legumes preparadas con amor Que el cordero Hinchado con odio y rencor ¿Qué deciros hermanos? Más vale Lo poco que nos da Cristo Estando con Él Aunque cueste Hay que ponerse de rodillas Hay que pedirle Que lo que nos da el mundo Que es algo insignificante Comparado con lo que te da mi Dios Es la salvación Aleluya Quiero decir este consejo Que si Lo que te da el mundo Te lo quita rapidísimo Pero lo que te da mi Dios Aunque cuesta Es para siempre Aleluya En primer lugar Dios os bendiga a todos Amén Bueno Yo contaros un pequeño testimonio Que me hizo bien a mi vida Me hizo ver lo grande que era Dios Y el testimonio es sobre Un hombre que llega enojado a su casa Y con una pistola Perdóneme la expresión Que tenía en casa Le quitó la vida a su mujer Y luego se la quita a sí misma Pero a todo esto Lo estaba viendo una niña pequeña Su hija En lo que bueno Pues llega los servicios sociales La policía Se lleva a la niña Le ha dado una adopción Y la niña Los dos días Pues está Dada una adopción Está en un convento con una monja Y la niña ve un cuadro Del señor Jesús Crucificado Y la niña La monja le pregunta ¿Cómo ese hombre Llegó a bajar de la cruz? La monja le responde Ese hombre Nunca llegó a bajar de la cruz Claro Pero la niña le dice Sí Porque el otro día Cuando murieron mis padres Él estaba a mi lado Diciéndome que todo Estaba a ser mío Que os digo a todos esos hermanos Que no te vayas Con las circunstancias Que Dios está con vosotros Aleluya Bravo Aplausos 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 Aplausos